Hola que tal, otra vez a Roberto Vaca, esto es otro Tecnoblip y para este 6 de octubre tengo menos cosas que ayer pero sin embargo creo que hay una muy interesante y es esta la primera que voy a mostrar ahorita que es un, este es un prototipo que se presentó en Seagraph Asia hace unos días supongo y que Gizmodo está presentando aquí un poco más abiertamente, por lo menos lo están haciendo blog y es una utilería que te permite hacer un dibujito así como este que está aquí y lo que hace esta cosa es que va, busca fotos, las combina todas con la forma que tú le estás poniendo y obviamente fijándose en lo que diga aquí en las estas etiquetas y te las combina en una cosa ya terminada así más o menos como si fuera Photoshop pero automáticamente tiene un video aquí todo que ustedes pueden ver en la presentación de Gizmodo o bueno en esta presentación que hicieron en Seagraph y ven aquí como funciona, la verdad que es bastante increíble si es que llega a funcionar así como dicen en el video va a estar increíble pero la verdad este es un prototipo nada más quien sabe si vayan realmente a poder hacerlo funcionar ya en manera generalizada y hay algunas cuestiones de sobre, de por ejemplo los permisos que tengan estas fotografías, ¿no? de quien, la fotografía puede no tener los permisos para modificar o y obviamente tiene un propietario, tienen autores y todo eso entonces, ¿cómo va a distinguir este programa? ¿qué sí tiene y qué no tiene propiedad o qué es lo que puede usar o no? la otra cosa es que Windows Mobile 6.5, esto es de Ars Técnica ya está en el mercado, ya están, van a salir en los próximos días o semanas teléfonos que usen Windows Mobile 6.5 que se supone que es una, obviamente una actualización de Windows Mobile 6 que ya lleva varios años Windows Mobile 6 en el mercado y tiene, como pueden ver, una apariencia diferente tiene una tienda de aplicaciones como la que tiene el iPhone tiene un Internet Explorer mejorado tiene mayor integración con Windows Live y esas cosas y un nuevo Media Player la verdad que este Windows Mobile 6.5 está tratando Microsoft de actualizar su sistema de Windows Mobile algo que más o menos le pueda hacer competencia al iPhone porque la verdad se están quedando bien atrasados en esto de celulófonos y pues algo tienen que hacer en realidad este no es el sistema operativo grande el sistema operativo grande va a ser el 7 que se supone que viene con muchas mejoras ese sí es el que va a darle la ventaja a Windows y sus ventanófonos que ahora se van a llamar ventanófonos los que usen Windows y otra cosa es este Paul Boag nos da un tip para diseñar dentro del navegador con esta herramienta que se llama Grid que es de Sprite Media SpriteMedia.co.uk de ahí la pueden bajar y nos dice nos explica como nada más arrastras el botón al navegador aquí y con eso en cualquier página que tú estés cuando le aprietas aquí a Grid te aparece una parrilla o no me acuerdo bien como se dice el diseño pero te aparecen las líneas para que puedas tú alinear los elementos de tu página en el mismo navegador sin tener que volver a abrir Photoshop o Illustrator o lo que sea que lo cual puede no ameritarlo en este caso esta es una muy buena herramienta que está en SpriteMedia.co.uk y ahora por último en el departamento de comentarios jocosos la nota en Alt 1040 de que la mayoría de los usuarios que poseen Mac también tienen PC esta nota la vi originalmente en Ars Técnica y aparentemente 12% de los hogares en Estados Unidos tienen una Mac pero de ellos como el 98% también tiene una PC solamente el 2% tiene nada más Mac y lo curioso de la nota no es tanto la nota en sí sino los comentarios que hacen que hay unos que qué bárbaro están totalmente fuera de la realidad algunos son bastante acertados pero hay unos que la verdad son hilarantes les recomiendo que pasen a ver esta nota se rían con los comentarios y también qué opinan ustedes ¿no? bueno esto ya es todo me despido y voy a poner esto en mi sitio robertobaca.com diagonal Tecnoblips bye